Imagínese usted que la esencia de Gendarmería Nacional, de su origen, su creación, es la frontera. De hecho, que nuestra actividad principal se basa fundamentalmente en todo lo que es el límite internacional fronterizo, donde el Gendarmería tiene una presencia muy importante, una cercanía muy importante con la población y donde desarrolla la máxima cantidad de submisiones. En el tema de desafíos, en cuanto al trabajo de Gendarmería, ¿cuáles son los diferentes tiempos de nuevas tecnologías, tanto para el delito como para nosotros? Estamos abocados a todo tipo, estamos acompañando con nuestra actividad el avance tecnológico que hace a la lucha contra el delito nacional y transnacional. Estamos básicamente trabajando en función de brindar seguridad, brindar protección y seguridad para la comunidad nacional. ¡Gracias!